Recibe Ayuntamiento donación de vehículos de la PGR La Ventana Beach Camp y Torneo de Pesca este fin de semana en La Paz Participan regidores de La Paz en el Tercer Congreso Nacional de Cabildo Presentará Ayuntamiento de La Paz, Banco de Proyectos por 2.302 millones de pesos ante Nuevo Congreso de la Unión 14º Ayuntamiento de La Paz El municipio de La Paz presentará en el mes de septiembre, ante la nueva conformación del Congreso de la Unión El Banco de Proyectos por una Inversión Global de los 2.302 millones de pesos Que contemplan proyectos de servicios públicos, desarrollo social y económico Los cuales se gestionarán y cabildearán con la Comisión de Hacienda y Presupuesto y demás comisiones Para que sean incluidos en el Presupuesto 2013 de la Federación al Municipio Los proyectos van desde infraestructura para el deporte Van desde infraestructura de turística como los accesos a la paz Muy importante detonarlos Proyectos obviamente de agua mutable, fundamentales Tenemos centros de atención infantil, pavimentaciones, reencarpetados, semáforos Tenemos mucha falta de semáforos Tenemos en cuestiones de modernización administrativa Como son cuestiones muy importantes Como la modernización de catástrofe, registro público de obras Tenemos equipamientos que son por ejemplo los servicios públicos Cambios de recolectores de basura, etc. Tenemos de seguridad pública La alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Beltrán El comisionado de seguridad, Ángel César Amador Soto Y la oficial mayor, Rosa María Montaño Recibieron la donación de una decena de vehículos pick-up y una motocicleta De la Delegación Baja California Sur de la Procuraduría General de la República Los cuales serán destinados a la Dirección General de Seguridad Pública Policía Preventiva y Tránsito Municipal El delegado de la PGR, José Bernal Romero Hizo la entrega el pasado miércoles conforme a la Ley de Bienes Nacionales Con un valor de 1.632.000 pesos Como una institución corresponsable de la seguridad pública del municipio Tener esta comunicación y coordinación en esta etapa en la que tú funges como delegado Nunca olvidemos el origen de lo que es el ejercicio de la política diferente Sin perder nunca nuestra sencillez, nuestra honestidad y la razón de ser servidor público Este fin de semana en La Paz habrá dos importantes eventos para el deleite de paseños y turistas Que el Ayuntamiento de La Paz ha preparado en coordinación con diferentes áreas y organismos El sábado 11 y domingo 12 de agosto se lleva a cabo el La Ventana Beach Camp Sol, mar, arena y diversión En el trailer park de la Comunidad de La Ventana Con una diversidad de actividades, juegos, concursos y atracciones De igual manera el trigésimo torneo internacional de pesca Bahía de La Paz Se llevará a cabo del 17 al 20 de agosto Donde se premiará Marlin Azul, Negro, Rayado, Pez Vela y Dorado Además de un torneo de pesca de orilla infantil para el domingo 19 en el Muelle Fiscal Integrantes de todas las fracciones del Honorable Cabildo del XIV Ayuntamiento de La Paz Y la alcaldesa Estela Ponce Beltrán Participan del 9 al 11 de agosto en el III Congreso Nacional de Cabildos Que realiza el Organismo de Fortalecimiento Municipal AC En esta ocasión teniendo como sede el municipio de Los Cabos, Baja California Sur Los ediles y sus homólogos revisarán temas de gestión social desde el Cabildo Fiscalización, transparencia y rendición de cuentas Y el proceso de gestión y planeación municipal Que imparten instituciones como el INAFED, el FIDE y el Colegio de la Frontera